Si descubres que mi audiencia parta Que aún me quieres me decías y te hago falta Todo lo que nunca que mi amor siempre te ha guardado Te hago falta, no dudes sin regresar Cierra los ojos y te aseguras que sigo viviendo en ti ¡A ver, pues compadre! ¡No te escuchaste! ¡No te escuchaste! Un compañillo bien pesado En Michoacán ¡Vamos! A ver qué tal ¡El caballo es mejor!